En el camino de los triunfadores, ahora viene él, para conquistar tu corazón, Félix Palomino V, el sentimental, y su grupo musical, Los Tentos del Amor. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, Solo sueño nada más, fantasía nada más, No hay, no hay, no hay, no hay, No, 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 nadie nació para mí, Yo no nací para amar. Que triste destino, amar sin ser correspondido Nadie, nadie nació para mí, ay, 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 corazón No te preocupes Félix, te llegará otra ilusión Yo nací para sufrir y también para llorar Soy un soñador nomás, desgracia para mí No hay, no hay, no hay, no hay, no hay No, 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 nadie nació para mí, yo no nací para amar Tomo mi cerveza por no llorar Fumo mi cigarro por disimular Canto mi buenito para divulgar Este sufrimiento que tengo yo Tomo mi cerveza por no llorar Fumo mi cigarro por disimular Canto mi buenito para divulgar Este sufrimiento que tengo yo Ay, 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 corazón Olvidemos las penas y vamos a bailar Con tus canciones recorriendo nuestra patria sentimental Eso Félix, así, así Y ahora Para mis amigos de la promotora Jeja Perú Bailando, 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 gozando, gozando Esa puertecita, puertecita Ay, ay, ay Alegría, corazón Fuertecita Otra más Sigue, sigue, sigue Con los tendurs del amor Y el sentimental Félix Palomiro V Los amigos de Abancay, Andahuaylas Chalmanca Chalmanca Gotaruz y Curahuasi Allá vamos Estilo y sabor Que te hacen bailar Que te hacen gozar Los tendums del amor Solo para ti Mi Peque P� Por Música 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 Música